hola amigos bienvenido al canal bueno voy a ir un poquito rápido porque si no se hace un largo bueno lo que quiero hacer es lo siguiente voy a coger un contenedor es más o menos como esto pero esto es de una nevera esto no lo voy a utilizar ahora voy a explicar otra cosa esto consiste en voy a coger todo esto y algunas cosas más esto va a ser una cosita rápida precisamente voy a meter todo esto bueno voy a meter todo lo que tengo aquí más otra cosa que voy a agregar lo que consiste es que voy a coger un contenedor voy a buscar que ya lo tengo dicho un bidón que tiene su rosca la tapadera tiene su rosca y para dejarlo hermético voy a comprar lo que es un bote de por el ritano mejor que la silicona poco más de falta la voy a utilizar y ya lo voy a utilizar para esto para sellarlo herméticamente pero ahora después voy a decir una cosa para que para cuando coja humedad y eso pero después de quitar esto voy a ponerlo harto para que lo veáis estoy un poquito refía con el aire condenado bueno lo siguiente obviamente van a hacer cosas que por lo pronto no se pueda que no se oxigen muy rápido por ejemplo algo que el cuchillo que sea barato por ejemplo si no lo hemos hecho nosotros ya que lo he hecho es la cuestión es para enterrarlo enterrarlo en un sitio que nosotros sepamos dónde vamos bueno un sitio enterrarlo en un sitio que nadie dé con él ni nadie sospeche donde lo vamos a enterrar un sitio que nunca sea muy accesible para la gente si vamos a esconderlo a enterrarlo tenemos que dejar el coche en un sitio lejado no decir aparco aquí y a cinco metros lo voy a enterrar no porque no pueden ver dejamos el coche quinientos un kilómetro si hace falta y lo escondemos y siempre si lo podemos hacer de no ser sin que nos vea nadie mejor para que nadie descubra dónde hemos escondido esto nunca debemos esconder esto en un sitio que haya habido una construcción una casa rumbada no tiene que ser un sitio que siempre tengamos la mente donde va a estar el día de mañana por si nos hace falta un sitio que sea inconfundible en una ladera en una montaña etcétera pero un sitio que digamos en tal punto está y tener referencias exactas donde está que no sea muy complicado complica para nosotros pero complica para los demás un sitio también hay que enterrarlo en un sitio donde sea el terreno que sea muy filtrables que sea el terreno filtrables con primadas el terreno sea filtrables pues menos humedad va coge hecho lo vamos a dejar tenemos que dejarlo totalmente hermético lo que es el contenedor para que las cosas que tengamos aquí no se oxide aparte que tenemos que coger las cosas las cosas y embalarlas bien y si la podemos en el médico o al vacío mejor por ejemplo esto está aquí en su bolsita pero puede entrar humedad aquí hay cosas de un kit médico de botiquín para fuego para higiene esto ya lo muestro en un día tiene sus cuchillitos chiquititos esto es una de las cosas con una correa etcétera ya lo enseñé yo ya lo enseñé yo en un vídeo también he hecho un cuchillo y igual todo hermético decía si lo podemos hacer vacío mejor todo el vacío un pochito chiquitito obviamente también que no lo tengo aquí es un militar que ya me enseñé otro día en otro vídeo que parte abajo parte arriba y tengo otro un pochón de como tiene mucha gente que se puede aceptar pero se no lo voy a meter obviamente es de dos partes porque porque quiero tener por ejemplo una mala parte de arriba como la parte de arriba o la parte de abajo o la parte de abajo ya depende para notar si entero y eso puedo tomar la parte de abajo y la parte de arriba está libre es una de las funciones que me gusta más de un poncho que está cortado por la mitad que son de dos piezas prefiero un poncho de dos piezas que uno entre ellos que decir que el otro se puede hacer un tar bueno con esto podemos hacer un tarcito y nos da la española y también lo podemos tapar con esto obviamente también un tar siempre vamos voy a meter cosas que no sean muy caras no pero si tengo dos voy a aprovechar en estas cosas en esta circunstancia y voy a meter un tar, sea este o el otro que tengo otro que tengo de dede voy a meter un rollo de cinta en elante algunas herramientas quiero decir herramientas algunos destornilladores de punta fina más chica para la gafa en unos alicates etcétera voy a meter el asa esta esta fue la arreglé yo esta para darnos la paño la voy a meter también en el contenedor bien rápido porque si no se nos larga esto ya voy a meter un cuchillo que me ha costado muy barato no voy a meter este que vale cincuenta y tantos euros o cincuenta euros no me acuerdo voy a meter ese no voy a meter el otro que he hecho voy a meter algunos bloquetitos de estos de de cera este tiene cartón este no tiene no tiene para fin no tiene algodón pero voy a meter también de algodón voy a meter también este por eso no quise cortarlo voy a meter el trocito este de madera con su rascador en el contenedor también lo voy a lo quiero intentar hacerlo todo el vacío meterlo todo el vacío lo lo lío para que cuando salga el vacío no sólo para un amigo mío tiene una máquina y lo voy a intentar hacer voy a meter un botecito de esto con un ambiente también arco arco de quemada por ejemplo el contenedor sí pero es cola de madera blanca pero tengo otro igual un par de cosas que he visto que tengo dos cosas tengo varios voy a meter otro cosillito como este un botecito de de antitumente voy a meter o así que voy a comprar dos paquetitos para ciento y pico de litros pero ésta ya caduca en este año para septiembre caduca voy a meter esta latita con con petróleo y voy a meter otro bote con petróleo un chispero de esto con unas piedras voy a meter también en cada bolsita aunque esté al vacío voy a meter bolsita de zílica bolsita de zílica que esto va aquí dentro voy a meter también un par de meseros con sus de estos para que no se dañe una navajita cuerda voy a meter un rollito de cuerda de esta que la enseñé el otro día de encerar pero aparte voy a meter también otro rollito de otra clase y también voy a meter un rollito de goma cuando hice el destilador tal conforme lo hice todavía no lo he desmontado esta es la goma que yo le puse es una goma de cámara como tiene el doblez van dos una encima y esta monta en lo alto de esta veis como queda y ahora va la chapa encima cierro y ya se queda el médico está comprobado 100% que en una hora tenemos más de medio litro de agua está comprobado 100% y aparte tengo otra gomita dentro pero esto también lo voy a rellenar de otras cosas cosas baratas que podemos encontrar a nosotros también voy a meter no sé si habrá 80, 90 o 100 goma de esta es muy buena para hacer trampas se puede hacer unas trampas muy buenas de un palito imaginaos que esto es el palo le hacemos un agujerito aquí le ponemos un le pasamos lo que es la cuerda le pasamos la cuerda por aquí le hacemos aquí una coca y el palito y por dentro va lo que es el hilo ahora con esta goma con una goma azul hecha es suficiente una vez que tengamos el palito el enlace tiene su nudo y el palito no se escapa no se escapa yo creo que muchos lo habéis visto y ahora aquí abajo con una gomita de esta simple es suficiente para que cuando el pájaro se posee tire para atrás con una simple goma de esta nada más que tenemos que amarrarla aquí abajo en cualquier palito podemos hacer con esta podemos hacer 100 si tenemos 100 gomitas de estas podemos hacer 100 trampitas de estas es una de las trampas muy fáciles de hacer con goma de estas con goma muy dura dura mucho tiempo le da al sol y nos da la suficiente ya depende del palo si es un palo así de largo pues fiaros que podemos hacer la trampa si lazamos aquí arriba con el más arriba mejor y de aquí vais a agarrar la goma la cuerdecita con el lazo y ya lo amarramos aquí abajo con esto la amarramos aquí le hacemos una mosquita aquí al palito y nada más con una simple cuerdecita la amarramos aquí abajo en el ancla y ya nada más que se posee el animal me comprendéis esto es una de las cosas que voy a hacer alambre también voy a hacer un rodito de alambre pero con esta trampita tenemos suficiente pero alambre también voy a hacer porque se puede hacer algunos lazos un par de estaquitas y algunos lazos herramienta voy a hacer esto una si me tengo tres pues eso es una no me voy a quedar cojo no me voy a hacer nada voy a hacer también lo que es una cierra de estas esto igual esto si la compramos nueva la dejamos metida y tarda en oxidarse y esto como madera se desmonta y ocupa nuevos sitios todo eso lo voy a hacer en un contenedor voy a poner esto aquí un momento ya después iré voy a ir metiendo un poquito más cosas por ejemplo voy a meter latas esta no voy a hacer porque esta no me gusta voy a meter una lata de atún de la grande y dos o tres unas cuantas latas de sardinas sardinas, atún y alguna de melogotón otra cosa que quería decir el contenedor vamos a poner que este es el contenedor en la parte de abajo vamos a intentar poner o bien ladrillos o algo que sea de alambre que lo que me quiero referir es para que este en alto si esto coge alguna condesa, alguna agua que se quede en el fondo que no toque lo demás hacemos un piececito ponemos aquí una piedrecita y otra y una mallita de alambre o un par de gavillitas o lo que sea y lo dejamos aquí y si el agua se va a quedar llevado y cuando pongamos la tapera si es de cerrar lo cogemos y una vez que esté cerrado le echamos le damos la vuelta y le echamos lo que es lo que dije antes en vez de silicona el acrílico ese como llame no lo acuerdo el nombre y lo dejamos hermético hacemos el agujero un tanto así no que esté por lo menos una cuarta del suelo una cuarta con todo con eso una vez que antes de taparlo vamos a buscar un plástico y lo vamos a a tapar el plástico para evitar con trimar evitemos que condese aquí mejor y siempre una cosa que esté arzó bueno arzó que que no le de mucho ni el sol mucho a la sombra si lo ponemos en un sitio sombrío más hómeda va a tener un sitio que esté entre sol y sombra para que si ahí si llueve lo que sea que seque seque el terreno y el terreno ya lo he dicho que el terreno sea que drene bien eh con trimar el terreno drene esto va a evitar que tengamos lo que es humedad eh pero ya lo que vamos a intentar es meterlo en bolsa y si lo podemos hacer vacío eh ya que puede hacerlo si no pues se amarra se pone sin teleante o desafío lo que haga falta y lo dejamos hermético pero siempre mete cosas que sea que no nos cueste muy caro si queremos meter una brújula mapas eh de las zonas o de distintas zonas ya eso cada uno allá eh bueno pues esto creo que él eh lo que quería comentaros lo que voy a hacer eh ya si alguien mira pues yo bien yo bien metería esto o podéis hacer alguno una lista de lo que podéis meter dentro eh que al menos a mi se me ha escapado o no me ha acordado decirlo o o no lo sé eh eh podéis decirlo comentario mira podéis 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 meter puede meter esto esto lo otro lo otro lo otro yo no metería el cuchillo yo no metería esto yo metería lo otro eh tenemos que tener en cuenta no voy a meter una leve más porque no me mete 200 euros no lo voy a meter ahí eh eh metería una de de 12, 13, 14 euros que nos de la palito pero vamos con un simple destronillado y un par de destronilladores y unos alicates normal y corriente tenemos suficiente eh o unas tenazas para poder cortar una una alambrada una alambre ya está no tampoco nos hace falta complicarnos la vida eh bueno esto es todo espero que os haya gustado y y si alguien tiene alguna idea ponedlo en los comentarios y si alguno tiene planteado o decide hacerlo pues muestre mira pues yo metería esto lo otro lo otro lo otro eh bueno eh espero los comentarios de vosotros y espero que os haya gustado eh y si os animáis a hacerlo pues comentadlo aunque no no lo que no lo vayáis a hacer pero decir si podéis decir mira pues yo metería esto lo otro como he dicho antes bueno esto es todo espero que os haya gustado y hasta luego chao